Voy a cortar un dije para un juego de accesorios. Yo vengo trabajando Tiffany hace más o menos 14 años y ya hacía más de dos años que quería hacer vidrio fundido. Entonces me estaba preparando, estaba investigando en libros que tengo por internet, bueno, hasta que el año pasado se dio la oportunidad de ir a Bogotá a hacer un taller y me fui, me fui para allá, lo hice y desde que llegué empezando súper encarretada haciendo vitrofusión, especializándome un poco más como los accesorios, eso es como lo que quiero hacer. Cada piecita de estas para mí es un tesorito, entonces por eso digo que las cuiden como un tesoro. Hay ciertos vidrios que se utilizan para vitrofusión, igual también sirven algunos vidrios con los que hacemos vitrales, igual se cortan con los mismos materiales que con los que hacemos nosotros Tiffany y ya después de que nosotros hemos cortado y hacemos la pieza que queremos o que quiero hacer de diferentes moldes o bueno, sin moldes, y le metemos diferentes inclusiones, inclusiones es lo que de pronto tiene adentro de los vidrios y ya después de eso lo metemos al horno. Ahora, hola, vamos a ver cómo quedaron, este es el dije y el anillo. Desde antes de hacer el trabajo ya en mi mente tenía muchas cosas para hacerlas y desde enero he estado practicando muchísimo en el horno, muchas, muchas pruebas hice antes, muchas, trabajando diferentes materiales, qué lograba con diferentes cosas que yo metía, a qué temperaturas, entonces hay unas que las meto a cierta temperatura, a otras a otra temperatura para lograr otras cosas y eso, trabajar mucho con eso. Trabajo con muchas inclusiones, o sea, muchos materiales que hay adentro, muchos. Como te digo, he estado investigando y he conseguido muchas cosas para que sean diferentes y originales, que pues esa es la idea, diferentes, originales y modernos. Me inspiré en las mujeres, en las mujeres seguras de sí mismas, seductoras, femeninas, las mujeres que quieren salir adelante, que se ponen como sus metas y trabajan para ello y lo hacen pero como en base de amor, o sea, el amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismas y el amor como hacia los demás. Gracias.